¿Recuerdas este sonido? Ese sonido que escuchábamos todas las tardes. Ese sonido de miles y miles de personas que salían a los balcones en recantimiento a quienes estaban cuidando de la vida. En una situación tan complicada como la que nos ha tocado vivir, hemos podido comprobar cómo los trabajos con menor consideración en nuestra sociedad eran precisamente los más imprecisibles. Lamentablemente, estos trabajos son los que peores condiciones laborales salen y al estilo. Las que cuidan de la vida son verdaderas libristas o cindales. Esta realidad es fruto de decisiones políticas. Cambiarla también lo es. Escúchame. Reformemos su estruendo solidaridad en políticas públicas. Recuerda, hicimos antes, de la mano de quienes cuidaban de la vida. Hicimos los primeros pasos para disfrutar el sector. Podemos seguir caminando. Pronto, tendremos la oportunidad de darle sentido y forma a la solidaridad de los nuestros. Institucionicemos los apóstoles. Visita Erdigo Neán Hartzeko Presto.